Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual os voy a enseñar una ranked, ¿vale? Estreída de un directo en la cual nos hicieron un ataque de dos. Para quien no sepa cómo funcionan este tipo de ataques, simplemente es que un jugador de la partida hace que al resto de la partida le empiece a subir el ping hasta que empiezan a haber desconexiones, se empieza a caer la gente de la ranked, luego no se puede reconectar... Bueno, el caso, que la lía infinito. Al parecer estos ataques son bastante típicos en PlayStation, es donde más se suelen dar, pero resulta que, ya os digo, en el directo del otro día de Xbox no se hicieron uno, que yo es la primera vez que recibo un ataque de este estilo. Bueno, miento, en Play recibí uno también, hace tiempo. Pero bueno, en Xbox nunca he recibido ninguno y resulta que este ha sido el primero. Pero bueno, aún así, aunque nos hacen un ataque de dos, vais a ver que les pasamos por encima, ni con esas nos pueden ganar. Así que nada, disfrutad la partida y por favor, que esas ratas que hacen ataques de dos, que se estén quietecitas. ¿Qué opinas de showdown? ¿De eventos? A mí me encantó. Ha sido uno de los mejores eventos que han hecho. Al principio sí, pero después caca. Después cansaba. Después cansa, claro, porque es muy, muy... Pero lo bueno es que es muy rápido. Es un modo muy rápido. Para subir de nivel te cagas, ¿eh? Sí, para conseguir el FAPA, exitar en el host. Que no lo he jugado nada. Hola. A mí me gustó mucho, showdown. Lo que pasa es que también Wii se flipó con lo de... No sé, cinco millones de cabezas o no sé qué. Estamos locos, ching. Me han matado, está conmigo ahí en esa sala. Tengo miedo. Está encima de ti, Álvaro. Justo encima. En la sala que tienes. Pues ha entrado. No era esa, ¿eh? Buah, loco. No era esa, no era esa, no era esa. Están los dos con Álvaro. Los dos con Álvaro. Va a plantar detrás de la nevera, ahí me da. Sí, planta, ¿vale? Está plantando detrás de la nevera, está plantando detrás de la nevera. Detrás de la nevera, derecha, derecha, derecha. Ahí está. Otro. De derecha. ¡Eh! ¡Ahí! Buena. Estamos full, chicos. Hoy no invito a subs. La nevera, me diría que eso era la nevera, tío. ¿Qué hago en todo? Las lavadoras, tío. Pero el Héctor, ¿por qué no habla? Ya, ya imagina ahí al gamer buscando, yo que sé, el embutido en la lavadora en su casa. Lo de las gafas, tarda mucho. Lo de las gafas. Lo malo es que si las paras de utilizar, se gastan como si las hubiera utilizado, tío. La pregunta es, las gafas son solo para flasher, no hacen efecto nada malo. Y humo. En los humos. En humo. Y en humo. Pero no sirve para la... No sirve para la... Sofía. He located a bomb. Eh... ¿Había de la pared? ¿Había de la pared? No sirve para la pared. Sí, se vea para la pared. Pero ya tienes un mito más, no me igual. Sí. Vale, viene para aquí arriba. Más uno a día. Vale, viene para acá arriba. ¿Escuchan la gente por aquí abajo? Sí. ¿Había de la pared? Sí. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? no sé quién se ha asustado me he vuelto para atrás y estaba en mi cara tengo la kia 3 no se cago ahí puesto oye y ese pre fallar tan rico se le ha pegado la colleja no tiene piñas el back vale tengo uno por detrás dos están ahí los dos las se va para la zona de viaje están en toro está las detrás del toro la otra sale por ventana va a intentar entrar por las ventanas tacher va a usar la puerta la otra está en balcón vale las va para las ventanas de balcón de baños tacher a muerte tiene sedax tacher o sea que las tiene que volver está en balcón y te hay que volver tengo ya la ventana de viaje está por fuera sí sí está por fuera campea de esa ventana eh ay 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 no está ahí fuera pero debería estar eh no está ahí fuera pero debería estar cuidado que tienes un drone donde has matado al tacher cuidado cuida la ventana de litera cuida está dando la vuelta por ahí tiene que pillar el sedax está dentro del toro en toro en toro en toro en toro apineo ya porque para 30 segundos tumbó vale está ahí aguantad porque si planta tiene que plantar ahí forzada está detrás del toro álvaro vale está detrás del toro va por el sedax soncilla va a entrar en nada tira hace 4 si tienes vale la cabeza la próxima te mueres de la primera buena si sacate unos spots es que en este mapa tampoco tengo muchos hay dos en toro hay uno para bomba son tres son tres ahí hay uno aquí dos en toro y uno hacia abajo otro en toro vale los dos otro más izquierda y otro más derecha derecha Mewel en toro te lo marco tengo aquí hay unic y el otro está en garaje vale fuera de toro pues Mewel madre mía el otro no no hay más aquí no hay más ojo calle o donde o dentro de garaje de garaje de garaje está fuera dentro dentro el de garaje joder que desgraciado soy tío se echó para atrás la luz muy bien una97 no pasa nada no yo ya no se se va a dar unil uno está suyo hay uno aquí en escalera abajo está Jägger ¿dónde? se ha ido para el 3-8 imagino que subirá por garaje que rara y me da cuando van de la manita matas a uno y te sale el otro pero bueno ahorita va a subir el game una playboy ¿cómo te vas a dar la conexión que me iría a ti? te voy a hacer unas cosas más raras hay dos en la bomba de pie bueno, entre como me muevo y que tengo la uno en baño lo típico en la ducha me la pega tío ¿a qué me meto? ¿qué me estás haciendo? sí, 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 tíralo ahí, ahí, bueno la no mata agresiva de la beta joder, qué esponja adiós ¿qué cojones? otra vez la torseca, hermano ¿qué? me vuelve otra vez, ¿vale? pero ¿qué pasa? que me da un asco yo jugar y calentar en... en terrorista, tío en terrorista, que diga en caza oye, está empezando a subir el pino está empezando a subir el pino está empezando a subir el pino os juro que intenta cogerme al castle y se ha bugueado el puto juego escúchame, tranquilo porque... ¡pues que me lo ha cambiado! ¡que me ha cambiado el personaje! ¡que cojones! ¡eh! ¡que cojones! ¡que cojones! ¡que cojones! me podéis escuchar que estos lo están haciendo ellos hay algún chaval el... el... este, o el otro o alguno de estos está en plan jodiendo la donación del servo al último es el suyo es el que más está subiendo ¿y yo? y a nosotros 3.000 pues será el otro pues esto... en el xbox ahí no, 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 o sea os lo digo ya, eh os lo digo ya vamos a perder la partida vamos a perder la partida y si no la perdemos la van a tirar porque lo que van a hacer es estar todo el rato así eh... mientras que ellos defienden mientras que ellos defienden van a estar así todo el rato eso me lo han hecho a mi es que no sé por qué no cosas como estas no las parchean ven, ven, ven o sea en... en plan tirar tirar conexiones de que quieren el servidor y esto hermano eso lo haces en PC y están más que baneados y denunciados por los de Microsoft no, pero esto han dicho pero aquí en Xbox en la ciudad han dicho los de Ubisoft que les van a meter baneo es muy poco problema de meterte meterte y como y como y como sabes y como sabes que ese es esta bala en Xbox es que es el problema que no sabes normalmente lo que dicen en plan el que más pin tiene y al que más al que más rápido le baja porque es el que está y no porque es un variador de red si no y en plan yo como que tengo 9 de pin todo el rato porque tengo una conexión que flipa me banean a mi no te jodo es lo que es el dedo es famoso pues eso no va así o sea eso es una tontería muy grande pues toma chúpame el de la red hay otro hay otro está ahí chavales ¿lo has matado? me quedo sin con la cara me quedo sin baja está arriba ¿me quieres en la partida? si ¿me quieres matar si no es mi cuerpo aquí? hostia que está aquí chaval ¿me quieres a vueltas tu cuerpo? no entiendo ¿y a mí por qué me echa y no me deja buscar? hay uno de ellos que sí que ha regresado ¿verdad? otra vez igual lo vas a matar de la misma forma lamentable ¿eh? ¿le busca a ranker? ¿la vez? ¿has visto eso? ¿me he visto? lamentable si te vas a sonrar ¿qué haces eso? vamos a intentar hacer hacer tiempo para que entre maestro Álvaro, espera tú tienes foco toma, toma, toma ¡bueno! ¿pero qué es esto? ¿me han montado? ¿tienen vistas? ¿cómo lo digas? ¿te meto el lío? ¿Doc? ¿te meto el lío? pues nada ¿qué ha tirado el tío? ¿el Jager sí que no iba? cúbreme, cúbreme ahí voy a mirar con el dron aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro no hay nadie dentro de la otra bomba ¿de B? ni de esta tampoco ¡stias, tú! Jager está apriendo tíxel en la puerta joder, bro joder, bro el bullying cuidado ahí, ¿eh? que pena cuidado ahí espera Gmuthi y... Jager jager espera, espera si oh no me ha vuelto eee, ¿saltos? hola? no hay nada no hay nada tienes una de izquierda me gusta un operador de amante Te acaban de meter en la partida Que cojones No entiendo nada Buena Te queda un minuto Puedes dronear y puedes Irte por el otro sitio si quieres A ver si pican en la Claymore Oye, pero como te ha matado a ti ¿Cómo te ha dejado a ti en el suelo, tío? Una bala que ha tirado por hipervío Yo justamente, mi cámara La mira, el punto tenía la cabeza Pues no veas como más Disparándote a ti Mejor me ha dado una bala por ahí perdida No, no, o sea A mí me ha dado una bala perdida, hermano, que no se lo cree Ni él El turciano este De hecho tienes una nómada En la otra puerta En esta Tengo que entrar, pero ya Por eso no me quedo sin pierdo Lo has visto, lo has visto No marcarlo, no marcarlo, pero no marcarlo El otro a izquierda Ah, derecha Ah, no, 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 no Estaba a la derecha Tenía a su una izquierda Apúntele, viejo Ah, no, estaba en derecha, estaba en derecha Me acaban de dronear, eh Me ha dado ayuda A ver, estaba en derecha Tira una piña Se va para dentro de la torre Y no estar ahí No tengo nada más allá Escalera, escalera Escalera, escalera Vale Está muerto Tengo una aquí por fuera El bug sigue a la ventana de baños Ventana de baños Si En la bomba, en la bomba Guardado En la otra Esa no, en la otra, Álvaro Ahí está, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Álvaro, ahí está, la pobreza Guarda Bueno, guarda baños Está aquí el último Está aquí conmigo Tú pero ¿Puedes dejar de pusear como el retrasado? Pero déjame, me ha disparado ¿Cuál es el más fraggers de todo? Te estoy aguantando el pixel y el tonto se mete por medio Mami, tío, la ataca Han capas una bala con encima mía, tú Tonto controlado Tonto controlado Tonto controlado Tío, me has dejado en el suelo Hostia Bueno Te pasa por fraggers Ni tirándonos la conexión, puede Ni tirándonos la conexión P Astña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!